Lugares que han sido más afectados por la crisis. Segundo, tenemos que proteger la democracia. Es 20 años después de firmar la Carta Democrática, algunos países no están cumpliendo con esos principios. Las recientes elecciones en Nicaragua, el gobierno de Noriega evitó que algunos líderes o partidos opositores de la sociedad civil puedan participar. Nosotros hemos apoyado una resolución que condene al gobierno de Ortega en esta Asamblea General. La Carta Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que no siguen los derechos humanos y que afectan los derechos humanos de las personas. Nosotros tenemos que respetar esta carta. Hay otro ejemplo que es Cuba. Nosotros hemos visto cómo han caído los gobiernos donde los miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir.